...el aire, no, no... Ah, pues Santi, aguantame un segundito... ¿Me dejaste el minuto? Sí, sí, por favor, no, no, no... Sí, Santi, ¿cómo te va? ¿Qué haces, querido? Sí, mira, lo que estoy haciendo... Sí, una colecta, para mí, primero, sí, sí... Lo que pasa es que tendríamos que discutirlo del 5% y puedo decirse el... Ah, Santi... Claro... No, no, yo tengo una... Sí, yo tengo una familia, Santi, también... Sí... ¿Cuánto alguno? No... Y bueno, espero charlarme... Lo que pasa es que yo no soy independiente igual... Pero de todas maneras... Lo... Lo... Bien... ¿Cuánto? ¿Cuánto? ¿Te digo qué? Uy, perdón, perdón, bueno... Santi, Santi, te dejo, porque estoy con Abel... Distrito, distrito, acá de Venado... ¿Qué, Santi? Maratea. Maratea. Sí, está dando un saludo. El chico este... Ah, mire... Sí, hemos conseguido, Abel... Bueno, le digo también a la audiencia... Perdón, perdón, la desprolijidad... No, 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 está bien, yo pensé que era como... Estamos ya en plena carrera electoral, digo, bueno... Sí, lo que... ¿Qué dice...? Es una pregunta para Venado, estamos discutiendo... Ah... Dice 5%, porque es mucho el 5%, depende del monto, Abel, no digo ninguna... Lógico, por supuesto... Mire, él mismo, ¿no?, tiene una cifra importante... Sí, con algunos economistas y podría... A mí me vendría muy bien, así que estamos discutiendo... Pero, discúlpeme, no quiero, por supuesto... No, 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 esto, Abel, esto es una colecta que estamos haciendo para Venado... ¿Pero vos necesitas algo? ¿Eh? ¿Necesitas algo urgente? Sí, necesitaría un par de cosas, pero no quiero, ¿no es cierto? Pero las cosas personales, no... Pero vos, viste que arrancó con cuestiones muy puntuales, pero ahora sí... Luis Superindependiente, estamos viendo alguna institución de Venado... Mire, le tengo que cambiar los patines a la bicicleta y usted no sabe lo que es... Sí, es el pleno, es el pleno, es el pleno, es el pleno, patines, patines de bicicleta... Sí, por favor... ¿Por treno? Sí, pero no, cuatro, son dos para adelante y dos para atrás, ¿no? El que hace así... El que hace así, sí, sí... Y están caras, están caras porque vienen, no sé, me dijeron que vienen de Beijing o una cosa así... A ver, escúchame una cosa, a ver si tenés alguna otra cuestión, por ahí que querés, o zapate... Vos decime, un conocido tuyo, porque imagínate que la colecta, él hace millones, yo es lo que anoté acá, son todas cosas que va a sobrar... Pero, discúmpeme, usted, pero como no es para una entidad de... No, en este caso es para las distintas necesidades que tiene Venado. Ah, específicamente para Venado Tuerpo. Vamos a ponerlo primero acá, los patines de tu bicicleta, ¿verdad? Ah, bien. ¿De Beijing son...? De Beijing son... ¿No hay nacionales de esos que se fabrican? Estuve preguntando y me dijeron que no... Sí, lo que pasa también... No les entrega. Si no es goma a goma, no... No, 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 no. Son como medio... Se ponen duros, ¿cierto? Sí, se fabrican en ese día. Y bueno... No, la marca no, voy a llamarlo a mi amigo... La marca no, porque es China, vio, no. Lo voy a llamar a Tadía. No, a Bruno, al letero, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno. Claro, está bien. Entre las cosas que estuvimos recopilando... A ver, a ver. Una cosa, vamos a pedir un par de guantes de arquero para Julio Eiman. Un par de guantes... Parece que hay un... Él es independiente, ¿eh? Él es independiente, se podrá tener amigos de Santoro aparte también. Sí, Santoro, sí. Es medio amigo de Santoro. Sí, me decían los muchachos hoy del sábado a la tarde que están medio reboteros últimamente. Con el fútbol me refiero, ¿eh? Ah, bueno. Por favor. Está bien, está bien. Bueno, otra cosa, también queremos hacer un monolito para Pincén, Abel. Monolito para el cacique. Exactamente, porque hasta ahora, ¿qué homenaje tiene una fábrica coplada? El mismo homenaje tiene... Sí, pero no es un homenaje. Con todo respeto. Pincén es la fábrica. Sí, pero... Es más reconocida la fábrica coplada que Pincén. Que Pincén. No tiene Cayetano Silva, lo tiene el Venadito. No, no es justo. Lo tiene San Martín y no lo tiene Pincén. Así que eso es otra de las cosas que estamos... Yo creo que hay un movimiento todavía medio de nombrarlo botón al Venadito. Sí, sí. El Venadito ha sido... No me gusta decir botón, pero ha sido medio un lleva y trae... Sí, sí, sí. Un poder. Un correo va y dile. Sí, sí. Y en aquel momento el dueño de estas tierras, y con todo respeto por los historiadores, el dueño de estas tierras era como que tiraba para el lado del fuerte. Sí, sí. No iba mucho para el indio. No, 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 no. O sea, que ojo que vienen los indios, y los indios venían y se los ponían desde adelante, porque claro, el Venadito... Estaban avisados, estaban avisados. O sea, que el ojo, hasta podemos decir que la sacó barata. Sí, o sea que tenía un solo ojo, pero siempre para el lado del fuerte. Sí, el derecho tiene. Claro, ve con el derecho. Ve con el derecho, sí, sí. El ojo bueno, el ojo que ve, el ojo que no ve. El ojo que no ve. Bueno, un día vamos a dar eso más. Es un tema, un temón. Sí, bueno, también le pedimos fondos para volver a abrir el doctor Rivera, porque usted también se preguntará a ver cómo nos sentamos otros. ¿Usted no hace cuenta cómo está toda esa gente? No, es cierto. Había gente de todo tipo, tercera edad, hasta de cuarta edad había. Cuarta edad había tranquilamente. Esa gente que estaba instalada todos los días en la vivienda, en la vereda, en la mesa. Esta es esa gente. Está bien. Mucha gente más alta, pero gente que, no sé, porque no anda. Y ha debido migrar, ¿cierto? Sí, pero yo no lo veo en Henry Cook, en Sinatra, que son los bares que han quedado. Ah, Benado, gente está dejando, está dejando gente afuera, Benado. Usted ve que, no sé si lo notó, el centro está testón, ¿eh? Sí, 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 feo, está feísimo. ¿Vuede tener que ver con la centralización? La calle Belgrano. La calle Belgrano, la calle Belgrano. Sí, la calle Belgrano. No, está horrendo la calle Belgrano. Triste, sí. La tardecita de verano, siete de la tarde, dos personas por padre. ¿Recuerda que antes volví a la tardecita? Ah, seguro. La plaza, bueno, algo pasó también, me olvidé que los bares se fueron del centro. Sí, es verdad. San Martín y algunos de ellos, era el bares calle Belgrano, ¿vió? Está más linda, perdón, está más linda San Martín que Belgrano. Sí, 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 mucho más linda. Bueno, o sea que, los guantes para Julio, los patines, sí, sí, no quiero olvidar más. Está bien. El monolito para pincel, eso es lo más cariño, no es barato el bronce. Me imagino que no. Y me preguntó Santi, ¿cuánto vale el bronce? Ojo que no es que la larga así, Abelé, ¿eh? No, 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 tiene su... ¿Para qué va a ser? ¿Cuánto vale el bronce? Porque el tipo está en todos los detalles. Sí, sí, sí. No hay que se juntes, te doy la placa y vas a... Pero él, el fideicomis o toda la milonga esa, ¿cómo es? No, no, no. Ah, eso no lo hablamos, está bien. ¿Algún otro pedido especial para la ciudad? A ver... Dos pelucas. ¿Dos pelucas? Y de paso le mando saludos a mi amigo Miguel Bernal. Dos pelucas para mi amigo Gustavo. Me dijo Santi, si no se pueden hablar con uno y compartirla. Le digo, no. Somos dos salidores. Claro, si se coinciden en la salida es un problema. El sombrerito más o menos se acomove un poco el tema. Sí, sí, sí. Bueno, una bicicleta nueva para ver Benzi, porque ya... Sí, está... Tiene mucho, yo no sé, algo me decían, tiene 76.000 kilómetros, ¿puede ser la bicicleta de Benzi? Sí, por así es, para el récord Guinness. Porque creo que se cambia cada 10 mil. Sí, 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 sí. Cómo tendrá los patines, ¿no? Y después, por último... ¿Cómo estamos con el tiempo? A ver... Mal, pero no, está bien. Bueno, cortito. No, está bien, ya no vamos. Una garrafa, una garrafa para la versión más votiva. Estamos pidiendo. ¿Pero si usted calcula que Delari se vio corriendo de Rosario con una antorcha? Diga si no podía conseguir fuego acá. Bueno, pero él vino de Rosario. Se vino corriendo. Épico. Sí, lo homenajearon cuando pasó por el CAR. ¿Por el CAR? Sí. Cuando digo CAR. Sí, muy bien. Bueno, le cantaron el Correo de la Esperanza de Diego Torre porque él decía que le quería que le ganen el mar de fuego. De salvo. No, se escucha. Yo sé que es muy obvio, pero no. La verdad que sí, pero bueno, no estaría mal. Y la parte que queremos también contar, no contada por ahí, que cuando estaba llegando Delari a la vaina de Tuerto, faltaba el discurso inaugural del intendente y Delari tuvo que quedarse haciendo tiempo en el parque municipal con el Torre. Dando vuelta. Sí, sí, sí. Venía de Rosario y... Pero más que no se la apagó. Se apagó después, a las semanas, a terminó el gas. Y entonces lo que dicen es que la llama agotiva dejó de funcionar por un tema de gas. Así que Sandy Martea se comprometió a que no falte, que nunca le salte gas a la llama agotiva. Perdón, pero yo... Yo pensaba que la llama agotiva era medio algo místico que se... Que parecía de la nada. Yo le pediría dos garrafas porque veo cuando se hace el... ¿Dos? Y sí, porque usted la tiene que llevar y traerla. ¿De 15? ¿Le pedimos? Sí, de 15, de 15, sí, sí. Una llamita, digamos. Sí, sí, tiene razón. Cosa como... Es simbólica, por supuesto. Sí, me impresionó mucho cuando me enteré que era gas. Yo realmente pensé que era un fuego sagrado. Sí, 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 sí. Bueno, puede ser sagrado de gas. Pero, ¿por qué no? ¿Con el precio de la garrafa? Sí. Casi... Casi no es mágico tener... Casi, casi es grande. Bueno, bueno. Bueno, me contaba usted que estará... Posiblemente con el teléfono con mucha frecuencia aquí en el estudio porque está recibiendo mucho... Sí, sí, estoy cortando. Sí, no, no, me doy cuenta que veo la luz que se enciende y se apaga. Sí, claro que no me interrumpen. Le avisé a un... Che, no me llamen en los lunes o a tal horario que estoy con una vez. Pero, viste, que la gente no... Sí, no, no. Se piensa que uno... Albañil, te llaman. Sí, sí. Estoy al aire, no sabes que estoy al aire, pero bueno. Bueno. Ya lo prenderán. Gracias, Miguel. Muy bien, muy bien. Y los matines de lo por hecho. Bueno, sí, 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 está bien. No, no, no. No, no, eh. ¿Eh? Qué sé yo. Me vengo en bici ahora más tranquilo. Vamos con... ¿Están nuestros compañeros de Noticias en HD? Ah, no. Bueno, entonces nos estamos despidiendo. Miguel, hasta el lunes que viene. Hasta el lunes, Miguel. Que ande muy bien. Y nosotros nos reencontramos, si los quieren, mañana a las 20, aquí en VerTV. Ya vieron las noticias en HD. Chau, hasta mañana. Una producción de Multimedio GS.